... Daniel Vázquez Díaz fue torero, con todas las galas propias de la tauromaquia y de la liturgia. Cabe agregar, redondeando el dicho, que Daniel Vázquez Díaz fue torero antes que fraile, tomando de Omonacal la primordial arquitectura de los hábitos. La verdad es que, aun debido a sus pinceles, ni este gallardo personaje es Vázquez Díaz, ni Vázquez Díaz fue torero, sin que para ello le faltara vocación, según él mismo confesó días antes de su muerte, y tras la suma de retratos que de toreros plasmara en vida. Es curiosa la atracción que los toreros han ejercido constantemente en mí, una especie de fascinación. Me atraían de tal forma que más de una vez pensé en olvidar las aficiones pictóricas y dedicarme al torero. Este bien plantado o bien sentado personaje, es Juan Centeno y las gentes de a pie y a caballo que lo acompañan conforman el rito de su cuadrilla. Vestido de azabache y púrpura, Juan Centeno dicta el riguroso orden litúrgico. Sólo él está sentado y tras él solamente el peón de confianza osa apoyarse en el respaldo de la silla. Los otros dos banderilleros imprimen un ritmo simétrico a los dos flancos de la escena, en tanto los picadores se diluyen en la penumbra. De fondo a superficie, de la base a la cúspide, avanza el inexorable orden jerárquico, poco menos que medieval. He aquí las cuadrillas de lagartijo, frascuelo y mazantil, monumento a la liturgia y rigor de hierarquía. Tampoco fue fraile Daniel Vázquez Díaz, ni él es siquiera el personaje aquí retratado, que a su vez, y a mayor abundancia o por mayor paradoja, tampoco fue fraile. Este austero monje cartujo es el poeta Rubén Darío, a quien, así ataviado, no cuadran mal los versos que él dedicara a un fraile que lo fue y sin aspavientos, el mínimo y dulce Francisco de Asís. Vázquez Díaz, como su lejano pariente y maestro Zurbarán, fue pintor de frailes y frailes comúnmente blancos. Vale decir que si no el hábito, si la arquitectura del hábito es la que hace monjes y monjas a los suyos. A Hawes, a Hawes, a Hawes , a Hawes , a Hawes, a Hawes , a Hawes , y a Hawes , a Hawes , a Hawes , en la El comedor de los frailes, que no parece sino refrendo del de Zulubarán, de vocación del verso de Alberto. Todo el callado en la refectoria reza una oración que exalta la certeza. Y es la pasión por los hábitos monacales la que induce a Vázquez Díaz al retrato de médicos y simples ciudadanos de blanca bata, o ilustres personajes de túnica blanca, damas de blanca y más o menos lujosa vestimenta, que él convierte, al margen de la profesión o del sexo, en monumentos de sacralidad, de liturgia. Torero sin cerro y monje sin votos. ¿Qué fue realmente Vázquez Díaz? Vayamos por partes. Su paleta nos indica que en el principio fue el agua, el agua germinal, de la que todo vino. Agua que se evaporó en forma de nube y se condensó en forma de lluvia y volvió a condensarse en costra, en arista viva de roca. Terminó por reflejar la arquitectura misma que de ella nació y en ella se congela y se coagula y se petrifica como una catedral. Y apenas nacido, el hombre se asomó a las aguas de las que naciera y luego ordenó el paisaje con todos sus colores, matices y adornos de la naturaleza. Y más tarde, creció el paisaje de abajo arriba como un plano sucesivamente ascensionado, como un inmenso tapiz, en el que había hombres, casas y labores. Y más tarde aún, el hombre, el pintor Vázquez Díaz, se entregó a la arquitectura de la faz y del atuendo y todo se llenó de rigor de geometrías, coagulada la individualidad y sus conjuntos, de la mano de quien, sin ser torero ni freile, ya había tomado la alternativa y hecho profesión solemne. También nos dejó Vázquez Díaz una galería iconográfica de su tiempo. Max Yacov, Unamuno, Indalecio Prieto, los hermanos Baroja y otros, y otros relevantes protagonistas. Se ha dicho que la pintura de Vázquez Díaz es un tanto acartonada. Es posible, aunque juicio tal puede también inducir a confusión. Acartonada y, ¿por qué no coagulada, congelada, petrificada en su propia arquitectura, al tiempo que infundida ya a la par por lo neoclásico y lo barroco, por la tauromaquia y la liturgia. Este es, en fin, el verídico Daniel Vázquez Díaz, tal cual él se autorretrató en 1943. Su recuerdo nos trae en el acto la patencia de una pintura singular que él, según dije, se sacó de la manga de su personalidad inconfundible. Nuestro compañero Santiago Amón nos habla hoy de la historia de Madrid, de un Madrid contenido en un kilómetro cuadrado. Así es, con el mayor grado de aproximación y sin el menor acento de metáfora. Fuera de él hay otros relevantes y significativos testimonios.